Importante triunfo para el Sevilla Fútbol Club Benjamín que a las órdenes de Bavia Costa ha logrado derrotar al eterno rival en el partido de ida de los cuartos de final del Campeonato de Andalucía. Los pequeños jugadores nervionenses hicieron valer su mayor pegada aunque no lograron ponerse por delante en el marcador hasta el último minuto de la primera parte cuando Cristian aprovechó el fuerte viento para marcar desde el banderín de córner. Ya en la segunda mitad el propio Cristian amplió la ventaja a los 10 minutos anotando a pase de Miguel tras un robo de balón y aunque Fernando acortó distancias a 10 minutos de la conclusión Zarzana devolvió al Sevilla los dos goles de ventaja en la última jugada. Algo muy importante de cara a la vuelta que se disputará en Heliópolis dentro de dos semanas. Por lo tanto el primer paso ya está dado por el Sevilla Benjamín buscando el paso a semifinales dejando en la cuneta en esta Copa de Andalucía ni más ni menos que al eterno rival. Gracias por ver el video.